2000 ¡Vamos así! ¡Hers! Con el Cáceres ¡Como! ¡Como el Cáceres! ¡Petinegros unidos son Cáceres! ¡Petinegros unidos son Cáceres! ¡Petinegros unidos son Cáceres! ¡Petinegros unidos son Cáceres! Bueno, eh... Creo que ha sido un partido muy igualado En el que mi equipo ha empezado muy bien Con las cosas muy claras Y atacando con mucha fluidez Y en defensa con bastante solidez Y desde un primer cuarto muy bueno A una alta calidad, un alto ritmo Un alto rendimiento Nos hemos ido diluyendo en el partido Y en el segundo cuarto Yo creo que hemos entrado en el ritmo de Cáceres En el ritmo que no queríamos En el ritmo del campo a campo De juego loco, del desorden De llegar en transición Y eso ha permitido que Cáceres se vaya con ventaja en el marcador Yo creo que en este segundo cuarto Se han notado mucho las rotaciones nuestras Han sido muy malas La rotación del 5 ha sido mala La rotación exterior no ha sido buena Y hemos notado mucho las rotaciones Las rotaciones han sido para nosotros un lastre Y para Cáceres le han dado vida Yo creo que en el primer y segundo cuarto Nuestro juego de poste bajo de exterior Ha sido muy bueno Nuestro juego en conjunto ha sido muy bueno Fran ha dominado el poste bajo Y hemos controlado muy bien La llegada de los tiradores de Cáceres El bloqueo directo sobre todo de War Y de Racocevi No nos hemos permitido anotar con facilidad Cuando en el segundo cuarto Han tenido muchos más campos Han podido correr desde nuestros fallos Pues ahí han podido atirar con más facilidad Y ha sido cuando se han ido en el marcador Después del vestuario Creo que hemos salido muy serios Con las cosas otra vez muy claras Hemos hecho un muy buen tercer cuarto 14-18 Con aciertos desde el tiro de tres Sobre todo con un Frank dominante en el poste bajo Y Cáceres sobre todo viviendo Viviendo de rebote ofensivo Viviendo de muchos unos contra unos Que no han hecho mucho daño Y sobre todo de un acierto de tres Que en este cuadro Sobre todo de la mano de Sergio Pérez Ha sido importante Y llegando a un final muy igualado A un final en el que yo creo Que puede haber ganado cualquiera Ha sido un caracruz Y al final bueno Pues tienes ahí un balance que hacemos Que lo hacemos mal Dejamos a Sergio Pérez solo Nos mete un triple Después de un tiempo muerto Y perdemos un balón Y yo creo que Cáceres En el último cuarto En el último cinco minutos Ha tenido mucho más acierto que nosotros En los mismos tiros Ha metido más que nosotros Pues una victoria Que puede haberse llevado cualquiera Pero que al final se lleva Cáceres Merecida Hubiera sido merecida para los dos En un partido muy competido Y un partido muy equilibrado Al final bueno Hemos notado algunas cosas Como sabréis Al final Frank Guerra ha llegado fundido Llegado fundido Pero porque es que no tenemos ahora mismo Imagino nos da una rotación fiable En el cinco Y mucho menos me voy a quejar de mi plantilla Pero ha habido algunas rotaciones Que para nosotros no han sido buenas Felicitar a Cáceres Felicitar a Cáceres Por una buena victoria En su línea de trabajo En su línea de rendimiento O por llevar Durante Yo creo que ha habido 20 minutos de cada equipo Durante sus 20 minutos llevar muy bien el partido A su ritmo Al juego De campo a campo muy rápido Y sobre todo nosotros Cuando hemos llevado la dominancia En el primer y tercer cuarto Yo creo que no hemos sabido Aprovechar La superioridad El buen juego Las buenas sensaciones Para irnos incluso un poco más En el marcador Yo solo puedo Solo puedo estar orgulloso De rendimiento O de mis jugadores De creer hasta el final En la victoria Creo que Creo que Casi todos Han dado lo máximo Para sumar la victoria Creo que hay gente Que puede sumar Mucho más en este grupo Una derrota dolorosa Porque nos aleja De los primeros puestos Porque Porque al final Por el juego Y por Y por cómo hemos llegado al final La suerte No ha estado de nuestra parte Pero yo creo que Somos un equipo Al que Al que no puede huir De la suerte O no puede llegar A finales Contra Con todo mi respeto Con equipos como Cáceres Llegar al final Dependiendo de un cara O de una cruz ¿No? Creo que debemos trabajar Mucho más serio Durante el partido Para llegar En campos como estos Sabiendo que Cáceres El potencial exterior Que tiene Para no llegar A jugarnos A la cara de la cruz Felicidades a Cáceres Felicidades a mi amigo Oñete Que todo lo que le pase Me alegra de por él Y nada más ¿Preguntas? ¿Qué ha pasado En esa última jugada Que cuando habéis tenido La opción de empatar Que se os ha pasado A posesión Y al final Acabamos con la guerra Con la boca Pues mira Faltaban 12 segundos Hemos hecho una buena defensa Y con 12 segundos Hemos recuperado el balón ¿No? Hemos ido rápido a atacar Pero Algunos de los míos Se han olvidado Que me mostré abajo Y Es verdad que Warren Ward Defiende muy bien A Edu Durán Que es el que tiene La opción de tiro Pero yo creo que la decisión Ha sido errónea ¿No? Deberíamos habernos Ocupado mejor los espacios Haber movido el balón Haber penetrado Haber atraído la defensa Y haber buscado Como fuese Un tiro de tres puntos ¿No? Yo creo que también Ha pasado demasiado tiempo Creo que La cadastra Frank Guerra Faltaban tres o cuatro segundos Pero bueno Al final No ha sido una buena decisión ¿No? Es verdad que Edu Durán Al verse tan Bien defendido por Wall Ha decidido dársela a Frank Pero Ahí deberíamos haber tomado Otra decisión Bueno Son decisiones que hay que tomar En décimas de segundo Y al final Pero bueno No todo No depende El partido no depende De eso Hay otras muchas cosas Que podría haber hecho mejor Bien No Vêm Unidos Si, pareces tú.